La selección peruana marcha en la última casilla de la tabla de las eliminatorias, por lo que la hinchada exige cambios inmediatos en el equipo, y el más criticado es el aún entrenador Juan Reynoso. Sin embargo, él no es el único señalado, ya que la afición también apunta contra Agustín Lozano, que al igual que contra el cabezón exigen su salida. Sin embargo, los malos resultados del combinado patrio no es lo único que se le cuestiona a la cabeza de la federación peruana, pues desde la fallida negociación con Ricardo Gareca para su renovación, los hinchas mostraron aún más su enojo. A ello se suma la investigación de la fiscalía por un presunto enriquecimiento ilícito cuando se desempeñaba como alcalde de Chongoyape, por lo que se pide más de seis años de cárcel, además de los reportajes sobre los millonarios gastos que hace con el dinero de la federación, desde pagos irregulares a equipos de la Liga 2, hasta restaurantes de lujo, entradas al cine y cuentas de Netflix y Spotify. Si la fiscalía encuentra culpable al actual presidente de la FPF, inmediatamente éste tendrá que dejar el cargo e ir tras las rejas, y las posibilidades de la llegada de Ricardo Gareca, acrecentaría más ante un nuevo mandamás. Recordemos que esta investigación por parte de la fiscalía tardará unos meses más, y coincidiría con el nombramiento del nuevo entrenador de la selección. De darse esto, de acuerdo al organigrama de la federación, quien sigue en el cargo de Agustín Lozano es el primer vicepresidente, Arturo Ríos Ibáñez, quien es parte de la junta directiva desde enero de este año. Ríos asumió el puesto debido a la renuncia de Víctor Raúl Rojas en diciembre de 2022. Ríos Ibáñez es el presidente del club atlético Grau de Piura, equipo que juega en la primera división del fútbol peruano, pero el directivo es conocido también por ser uno de los dirigentes que viajó a Argentina para convencer a Ricardo Gareca, cuando se buscaba que el Tigre renovara contrato con la Blanquirroja. Por último, con esta posibilidad de cambio de timón, la entidad peruana se beneficiaría en todo aspecto, comenzando con la elección del nuevo entrenador. ¿Y tú qué opinas de esta oportunidad de cambio que habría en la federación? Si te gustó el vídeo, suscríbete, activando la campanita y dándole like. Subiré contenido sobre fútbol todos los días.